Amigos, continuando con mi exploración aquí en Tamaulipas, me encontré este impresionante lugar. Se llama la Casa de la Naturaleza o la Planta Potabilizadora Hidros. Esta que tengo aquí. Acompáñame a descubrirla. Gracias a la necesidad de abastecimiento y mejora del agua, fue construida en el año de 1927, terminando su construcción en 1929, dejando de funcionar en la década de los años 50. Con un increíble estilo ártico y donde se caracterizan los azulejos en color amarillo, azul y rojo, nos da la bienvenida a esta impresionante estructura. Algo muy peculiar en estas edificaciones es la herrería. En ese entonces no se utilizaba soldadura, obviamente no existía. Todo era a base de remaches, flejes y tornillos. Como pueden observar, aquí está el logotipo de la empresa que lo hizo. Hidros, aquí está la H, Sociedad Anónima. A su alrededor tiene las flores de lis. Vean, esta es de aquí. Vamos a seguir explorando. Este lugar, como les comentaba, funcionó hasta los años 50. Desde el 50 hasta el 2006 estuvo en total abandono. Esta planta era alimentada por uno de los brazos del río Tamesí, que es este que está aquí al lado. Ahorita se los voy a mostrar. Justamente este de aquí. Estas que se encuentran aquí eran las bombas principales. Son las que bombeaban el agua del río que está atrás de mí, hacia la planta. Ahorita ya les mostraré el proceso más a fondo. Ahorita ya les mostraron. Gracias por ver el video. 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 Voy a entrar y les voy a mostrar parte de lo que encontramos en el interior. Ahora voy a ingresar hacia esta parte de acá. Que es el centro de exposiciones. Vean nada más. En esta área de aquí se da capacitación. Así como hay exposiciones como pueden ver ahorita. Antes era donde estaban todos los controles, los cuartos de máquinas y las tuberías. Las cuales mandaban el agua hacia la parte de allá, que es donde están los estanques de filtración. Les voy a dar un tour. Y les voy a mostrar parte del funcionamiento de esta planta. Aquí empezamos. Aquí empezamos. Y aquí empezamos. Encontramos las otras tres. Y aquí empezamos. Aquí tenemos una válvula de paso. Que es donde se controlaba el flujo que pasaba hacia los filtros. Ahorita los vamos a ver. Están del otro lado. Miren. Con estos nos daría un total de seis. Me voy a regresar hacia acá. Y los voy a llevar hacia el área de filtrado. Saliendo de los túneles. Subimos estas escaleras. En esta parte de acá. Es donde están los seis filtros. Cada filtro de estos era alimentado por las tuberías que están abajo. Todos estos eran filtros de grava. Todo esto se llenaba y el agua pasaba hacia el interior por esas ranuras de ahí. Estos que vemos aquí. Son los filtros de grava. Como les comentaba. Son seis. Son tres de este lado. Y otros tres. Que están en la parte de allá. Ahorita vamos a recorrer la parte trasera de la planta. Ahora voy a caminar hacia la parte de acá. De atrás. A seguir el recorrido. Del agua. Estas. Eran válvulas de paso. Así como estas de acá. Controlaban el flujo. De los filtros que están aquí. Hacia los tanques de sedimentación. Que son esos de allá. Estas válvulas. Bueno. Ya no existe aquí. Pero eran las encargadas de dejar pasar el agua. Hacia allá. Había veces que el agua de mar. Se mezclaba con el agua del río Tamesí. Entonces. Es cuando ponían en funcionamiento. Este filtro de aquí. Que era un filtro de arena. Ese nada más funcionaba. Para evitar que el agua se mezclara. Y que fuera a contaminar. El agua. Que pasaba. Hacia acá. Posteriormente. Se llenaban todos estos de acá. Vamos a caminar un poquito hacia acá. Estas. Eran un tipo de compuertas. Que controlaban el flujo. De toda el agua que pasaba. Por aquí. Y recorría. Toda esta zona de acá. De aquí. Corrían dos tuberías. Que eran las más importantes. La tubería. Que corría. Hacia allá. Alimentaba. Todo Tampico. Y había otra. Que corría. Hacia el lado izquierdo. Que es esta parte de acá. Que es la que alimentaba. Todo Ciudad Madero. Miren. Obviamente. Pues ya tiene bastantes años. Que no funciona. Pero todo esto. Es lo que recorría el agua. Iba llenando. Poco a poco. Los estanques. De aquí. Y los que están hasta allá. Al fondo. Como pueden observar. Todo esto. Eran parte de compuertas. Se iban levantando. Se iban llenando. Los estanques. De los lados. Vamos a seguir recorriendo. Y explorando. Ahora. Toda esta área. Se utiliza. Para cultivo de peces. Tilapia. Carpa. De diferentes especies. Y diferentes especies más. Estos estanques de acá. Pues ya están completamente vacíos. Pero todo esto. Era lo que se llenaba antes de algo. De verdad. Debe haber sido impresionante. Ver toda esta planta. Funcionando. En su etapa de oro. Que como les comentaba. Fue del año. 29. Hasta mediados de los 50. Aproximadamente. 30 años. Vean nada más señores. Es una. Verdadera. Obra de arte. O sea. Es un lugar. Totalmente. Fotogénico. Y de verdad. Está. Impresionante. Vamos a seguir. Caminando. Y explorando. Este. Impresionante lugar. Observe nada más. Como dato curioso. Estas palmeras. Que ven aquí. Son palmeras reales. O palma real. Son características de Cuba. Estas de aquí. Son las mamás. O madres. Como lo quieran llamar. De todas aquellas. Que están allá al fondo. Estas de aquí. Y estas de aquí. Así como las que están enfrente. Tienen exactamente. La misma edad. Que tiene este centro. O sea. Que son más o menos. De los años. 1927. 1929. Sáquenle cuentas. En esta parte de aquí. Podemos ver todavía. Las compuertas. Estas eran las que se abrían. Y. Llenaban. Los estanques. De sedimentación. Que son estos de acá. Imagínense. Todo esto. Lleno de agua. Era lo que abastecía. A todo. Ciudad Madero. Y todo Tampico. Caminando por aquí. Me encontré. Estas escaleras. Antes. Nos llevaban. Hacia la azotea. Ahorita. Pues ya nada más. Llevan. A donde está el aire acondicionado. Habiéndoles dado un tour. Por uno de los lugares. Iconicos de Tampico. Yo voy a seguir caminando. Y explorando. Este impresionante estado. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y nos vemos en la siguiente.